No señalaba, no me decía mamá. Llegó un momento que el niño tenía ya 14 meses y yo no le veía las mismas reacciones que le había visto a mi otro hijo. En el año 2003 el niño tenía ya dos años largos, había comenzado a andar muy tarde, había empezado a emitir palabras que dejó de decir, hubo como un retroceso. Yo ya me empecé a plantear que algo pasaba. Realmente me dijeron que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Yo me acuerdo que le dije al médico, muchas gracias, me levanté y salí del despacho. Y me quedé así pensando y volví a abrir la puerta y dije, perdone, es que no sé qué es, qué tiene mi hijo. Los trastornos del espectro del autismo, que normalmente se habla también de TEA, Es un abanico de trastornos que tienen en común dificultades para la comunicación y el lenguaje, intereses restringidos de la persona que presenta este trastorno y necesitar como una estructura de vida muy clara y también dificultades para las relaciones sociales. Cuando cumplió dos años nos dijeron que era autista, que tenía autismo. En ese momento no conocíamos ni lo que era el autismo, ni a nadie que tuviese ninguna relación con el autismo y buscamos ayuda de profesionales. Entonces empezamos un periplo larguísimo de especialistas, porque la pediatra nos derivó por seguridad social a un psiquiatra que tardaba tres meses en darnos cita. A mí eso se me hacía muy largo, empecé a buscar médicos privados. Soy madre de una ya adolescente de 13 años. El diagnóstico en el caso de ella llegó muy tarde, con casi cuatro años, porque también tiene una discapacidad física ya bastante superada. Esos profesionales que están en contacto con otros padres que están en tu misma situación, nos dijeron que por qué no nos uníamos para crear una asociación que pudiera apoyarnos, no solamente construyendo un centro escolar, que sería nuestra prioridad. Fue una llegada, digamos, un aterrizaje forzoso, porque te ves forzado por la necesidad. Conseguimos montar un colegio, después de dos años conseguir el concierto, y ahí ya nos dimos cuenta que no paraba ahí, que teníamos que seguir trabajando todos para construir el futuro de nuestros hijos. Hombre, el más emocionante para mí fue la inauguración del colegio, que ahí era como un sueño hecho realidad, y entonces ese para mí fue emocionante. Y llegamos allí en junio y yo dije, tengo un niño con trastorno autista y no sé si podéis darme alguna atención para él, y me dijeron que sí. Y yo ese día me fui a casa llorando la alegría de decir, alguien que me ha dicho que sí, que sí, no solo ya que me explica lo que le pasa a mi hijo, sino que me dice que sí. Yo lo veía como un problema de niños o de la persona que le tocaba, pero he visto que son familias las que se involucran en este proceso y que necesitan unirse para poder sobrellevar, porque hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor, el afrontar esta situación. Pues actualmente atendemos a 100 familias, porque, bueno, aparte de las personas con autismo también atendemos a las familias. En Aleph creemos en la inclusión para todos, no en que hay unas personas que son integrables y otras que no. El servicio escolar, como dices, es el colegio donde estamos ahora, que cuenta con 10 aulas de todos los niveles, infantil, básica y TVA, transición a la vida adulta. Es un ambiente de solidaridad y de compañerismo entre las familias que es impagable. Cuenta con un programa de campamentos urbanos muy extenso. Somos una red, uno tiene la sensación de que no está solo en esto. Platinaje, piscina, bueno, pues las actividades del interés de los chicos. Van a la bolera, si les gusta mucho, van a la discoteca, depende de la edad que tengan, o puede ser a lo mejor alpinismo o scout, bueno, depende. Estamos en una fase de procurar experiencias laborales a todos los que participan en el programa. También está el servicio de asistentes personales y también está el servicio de orientación e información. También es apoyo a la familia, cuidar al cuidador, es lo que se llama en nuestro entorno, que los cuidadores también estén atendidos. También tenemos programa de becas porque todas las actividades de Aleph tienen un porcentaje máximo de 20 plazas, perdón, del 20% de plazas becadas. Dinamizan a las familias para que seamos más ambiciosas respecto del futuro de nuestros hijos, consiguen contagiarnos ese espíritu. Y por último contamos con el servicio de formación y voluntariado y con el DESAICON, el servicio de intervención y apoyo en contextos naturales. Desde el curso 2004-2005 pusieron en marcha el colegio, el colegio concertado, y para la Consejería de Educación es verdaderamente emocionante y un orgullo y un gran motivo de satisfacción ver la labor que están haciendo tanto en ese colegio como con la experiencia de las aulas inclusivas que han puesto en otros colegios de la Comunidad de Madrid. Y cuando uno observa 10 años después lo que se ha conseguido, pues sin ninguna duda el esfuerzo, que fue grande por parte de algunas personas, por parte de las familias que se asociaron, ha merecido la pena. Pues Aleptea yo creo que es un ejemplo, una excelente buena práctica, de un modelo renovado de movimiento asociativo de la discapacidad. Aleptea trabaja en tres aspectos fundamentales que nosotros valoramos mucho dentro del trabajo con las personas con autismo en sus familias, como es la atención temprana, el avance en el conocimiento de la naturaleza de los trastornos, y la integración e inclusión social de las personas con trastornos del espectro crista en nuestra sociedad. En el marco actual de crisis económica que estamos atravesando, donde las obras sociales desaparecen, donde la financiación pública cada vez parece que va a ser menor, la sostenibilidad yo creo que es uno de los retos, no solo de Aleptea, sino del movimiento asociativo FEAPS en su conjunto. El análisis que hacemos nosotros es que ha acabado un poco quizás el ciclo de las obras sociales, que antes aportaban mucho a entidades como Alepte, ahora ya hay muy pocas cajas puras, hay muy pocas obras sociales activas, y creemos que es el momento de las empresas. La responsabilidad social corporativa es un compromiso que tienen las empresas con la sociedad en la que viven. Consiste en aportar a la sociedad o devolver a la sociedad parte de lo que la empresa obtiene de ella. Las empresas que dan el paso de apoyar a entidades como nosotros del tercer sector, del mundo de la discapacidad, del mundo del autismo, en este caso, son ayudas fundamentales. EUDE firmó el 2 de abril, en conmemoración, o aprovechando que era el Día Mundial del Autismo, firmó un acuerdo de colaboración con Aleptea. Y esto se ha concretado en un convenio en el que hay tres ejes fundamentales. Uno de ellos ha sido la provisión de material deportivo, viendo un poco nuestra deficiencia. Otro ha sido la cesión de uso de las aulas para hacer cursos de voluntariado, celebrar asambleas, reuniones que necesitamos, pero por espacio, por limitación de espacio, no podemos tener nuestra sede. Y por último, la realización de una jornada, una jornada sobre la RSC, que creemos que es el futuro y creemos que puede ser un buen trampolín. Está rodando y esperamos que funcione y que podamos seguir aplicándola muchos años más. Por muy fuerte que uno sea, no se asimila de un día para otro. Hay que pasar un túnel. Hay que pasar un túnel en el que se te ha hundido la vida porque no estamos preparados para pensar que nos cambian la vida y que un hijo nuestro va a tener dificultades a futuro. Los valores que tiene Aleph para mí ha sido, me ha cambiado completamente ver cómo se afronta un problema de estas características desde el punto de vista de familias. Las personas con autismo, como las personas con otros tipos de discapacidad, su principal necesidad es poder participar en la sociedad. Para eso, la sociedad tiene que organizarse de una manera que lo permita. Como sabemos que nuestros hijos necesitan estos apoyos, todos intentamos contribuir para poder cubrir sus necesidades. Y además no será hoy, será siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si las cosas bonitas de la vida se juntaran en una sola cosa le haré, formarían de golpe tu paisaje. Para que yo lo mirara y lo abrazase, si las cosas bonitas de la vida pudieran responder a un solo nombre.